Nega, no imaginas toda la mierda que yo he pasado Amigos y mujeres de mucha forma me traicionaron Recuerdo la vez cuando de casa me llevan esposado Y siendo inocente muchas personas me señalaron Me sorprendió que mi familia en ese momento me haya fallado El dolor no me afecta, siempre he estado herido, estoy acostumbrado He caído como veinte veces y más de sesenta me he levantado Siempre he tenido el mundo en mi contra, pero adiós a mi lado Cuídame del envidioso, del hipócrita y su mala fe Dile a los panas celosos que no se tiren que hay pa' responder Vida y salud, yo le pido a papá que me cuide del hate y su maldad Si uno progresa te quieren bloquear pero en su propia adema se van a ahogar Muchos solo quieren de lo que tú tienes, envidia y mala fe dice su ADN Si uno es feliz eso ellos le hieren, maldicen tu futuro y quieren tus mujeres Vivo en un barrio donde es normal que te tengan envidia Pero la gana de progresar es lo más que me alivia Mucha maldad ya yo he visto en sus corazones Por eso le pido al señor que me colme de mil bendiciones Cuídame del envidioso Del hipócrita y su mala fe Dile a los panas celosos que no se tiren que hay pa' responder Ya no creo en gente que hable de amistad ya que saca las uñas menos en la mitad No me llena los ojos culo y vanidad pero a ti si por eso te va a virar No tengo tiempo pa' ti hace rato maniga que yo estoy pa' mí A mí el que me reta y no me suma Calculadora pues ya dividí Cuídame Dios del pana cercano De ese que dices ser mi hermano De esas manzanas repletas de gusanos Saludos hipócrita con condón en mano Padre nuestro que estás en el cielo Aleja de mí tu eso pana con celo Es verdad pero cuesta creerlo Que en quien más tú confías quiere verte en el suelo Yeah Back Musa Patógeno Musa nigga Minaya.5 Yeah Gen Phil Yo tío Doctor House God bless Yeah You know me God bless you all God bless you all No juzgués a un libro Sin leerlo primero Minaya.6 Gracias por ver el video.